Música Les damos la bienvenida a los perifoneos online del Auditorio Nacional Doctora Adela Reta. Nos encontramos hoy aquí para conversar sobre la música en ocasión al 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica del Sodre y al décimo aniversario de la Orquesta Juvenil del Sodre. Estamos con Margarita González, Elizabeth Silagi, Leticia Gambaro y Virginia Jara. Voy con la primera pregunta. ¿Qué significa para ustedes ser parte de una orquesta? ¿Fue un objetivo cuando empezaron a estudiar música e integrarse a una orquesta o lo fueron descubriendo en el camino? ¿Leticia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El proceso que hice yo creo que fue un poco particular, porque yo empecé en el sistema de orquestas, que tiene como objetivo atraer niños de distintos sectores que por ahí de otra forma no accederían a la música, que fue mi caso. Mi familia estaba cero relacionada con la música, cero... Y como yo no estaba estimulada por ese lado, a mí no se me había ocurrido estudiar mi instrumento y llegó la orquesta a mí. Llegó el sistema a mi escuela. Un día fue una persona y me dijo, hola, ¿querés estudiar instrumento? Ah, bueno, qué lindo tocar la guitarra. No, pero mirá que la guitarra no era la orquesta. Bueno, da, dale, dame algo. Así empezó, o sea, ni idea. Así entre. Entonces, en realidad fue algo que me fue llegando y que lo fui aprendiendo. En el momento me di cuenta que era lo que yo hacía. O sea, que de repente vi que seguía pasando el tiempo, que me fue gustando mucho más y que me fui enamorando del instrumento, pero fue como una cosa así como muy natural, un proceso que se fue dando. Nunca dije, bueno, yo quiero estudiar música, yo quiero ser músico de orquesta. Bien, gracias. ¿Elisabeth? Bueno, en contraposición a Leticia, mi historia es totalmente diferente. Yo como que no tuve escapatoria, porque soy la sexta hija de una familia de siete hermanos y cuando yo nací ya mi casa era un conservatorio. Mi papá, que se dedicó a la docencia por más de sesenta años, y gran parte de la docencia la realizaba en casa, porque él daba clases en el conservatorio, en la escuela municipal, también dio en Rocha, en Durazno, él viajaba para enseñar en los conservatorios del interior, pero en casa se desarrollaba la gran parte de su día dando clases. Entonces, todo el día en casa desfilaban las personas que venían con el violín a dar su clase, largas horas. Además de mis hermanos que ya, bueno, tenía dos hermanos con el violonchelo y uno con el violín. Después había otro que estudiaba piano, guitarra, contrabajo, trompeta, estudiado todo un poco, y otro más que también estudió viola, pero bueno, ellos dos no se dedicaron profesionalmente. Bueno, ahí, cuando tenía yo diez años, dije, papá, enséñame a tocar el violín. Si todo el mundo toca el violín, yo también tengo que tocar el violín. Entonces, bueno, dale, me adjudicó un violincito ahí, empecé, y bueno, cuando vi lo difícil que era, dije, ah, no, esto para mí no es, porque hay que estudiar, ¿no? Todos sabemos que cuesta, que el cuerpo se tiene que adaptar a una posición antinatural, a mí a veces me picaban las piernas, porque me venía como más la circulación de estar paradita ahí, dándole al violín, y todo eso, la que contribuyó a que yo lo superara fue mi madre. Ah, no, ahora ya empezaste, vamos a seguir, dale, eso va a pasar, dale, un ratito, después otro ratito. Bueno, ella había estudiado piano, así que también estaba relacionada con la música, y sabía que ese proceso, una vez que pasa, ya uno lo supera, ¿verdad? Pero ahí fue importante mi madre. Luego, bueno, superada esa etapa, con mis hermanos yo me divertía y me ayudaban, y bueno, después vino la orquesta juvenil, que mi papá dirigía del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Y ahí, bueno, la relación con otros compañeros, como saben las chicas jóvenes aquí, que es tan importante hacer música en conjunto, sentirse contenido, divertido, no sé, compartir las dificultades, todo eso lo viví en la Orquesta Juvenil del MEC. De allí tengo todavía algunos colegas, ¿no?, que han seguido en la Orquesta del Sodre conmigo, y que, bueno, somos amigos de toda la vida, y bueno, pero no fue hasta los 16, 17 años que dije, bueno, me quiero dedicar en serio a esto, entonces, bueno, a estudiar a toda máquina, porque se venían los futuros concursos para entrar a la Osodre, que para mí era la MECA, y es la MECA de la cultura uruguaya, y bueno, era mi sueño, ¿no?, seguir los pasos de mis hermanos, porque yo ahí ya tenía a Víctor y a Gustavo, que habían ingresado por concurso en el año 79, más o menos, y bueno, ahora se venía a otro concurso, año 85, y me tocaba a mí, y yo tenía que estar preparada. Así que, a toda máquina, estudiando violín y viola. Todavía estaba ahí, ¿qué hago? Violín, viola, violín, viola. Dije, no, voy a intentar con la viola, porque me encantó la viola, el sonido más achelado, ¿no?, y violinista ya es mi hermano, y bueno, vamos a continuar con la viola. Y me fue muy bien, gracias a Dios, pasé el concurso, con muy buenas notas y todo, y bueno, desde ahí para acá, me definí con la viola, que me encanta, es lo mío, y bueno, ta, mi historia fue ahí. No tuve escape, pero, o sea, hay una gran cuota de elección personal, obviamente nadie me obligó, ¿no? Digo que estuve estimulada por todo lo que era mi hogar, pero a mí me fascinó y me sigue fascinando mi profesión, y le doy gracias a Dios de haberla... Eso te iba a preguntar, ¿uno sigue enamorado de la profesión, o enamorada durante toda la vida? Yo sí. No, yo sí, me encanta, me encanta lo que hago y lo disfruto. Más allá de que, como en todas las profesiones, hay dificultades, hay de todo, ¿no? Pero uno lo supera con ese amor que tiene hacia la música y hacia lo que hace. La pasión. La pasión que uno le pone. Y eso es lo que después termina notándose, ¿no? Y llegando a quien escucha. Exactamente, es lo más importante, lo que uno le da al destinatario final, que es nuestro público. Exacto. Virginia, gracias. Bueno, en mi caso, yo un poco empecé igual que Leticia, porque empezamos juntas en esa generación del 2001, si no me equivoco. Ay, allá re lejos. Y bueno, también fue lo mismo, es como que a mí la música me llegó. Al principio yo no estaba muy convencida, no era algo que a mí como que me llamara mucho la atención. Simplemente lo hice por una cuestión de que llegó a mi escuela y lo mismo, mis amigos, mis pares, como que se escribían, lo hacían, y bueno, era como que me llevaba la masa de que, bueno, si están mis amigos ahí, yo también quiero estar. Me costó un poco, inclusive al principio, poder como encontrar cuál era el instrumento que yo quería, porque yo quería piano, estaba empecinada con que quería piano. Ahí lograron, en conjunto con mi madre, hacerme entender de que piano no era viable, por lo menos en ese momento, los instrumentos que se brindaban, ¿no? Y bueno, y me llegó el violonchelo, pero después de probar otros instrumentos, que cuando lo vi fue como algo que no me capturó. Pasaron un par de años y bueno, ahí fue que yo estaba indecisa y mi madre me dijo, no, mirá, si vos haces esta actividad, tenés que hacerla en serio, o sea, si no, no te rinde, no te deja nada a vos. Y ahí dije, bueno, a ver, voy a ponerle como empeño y esmero, a ver, y ahí fue que, bueno, fue como que hice un clic, pero eso será a los dos, tres años de haberme encontrado con el instrumento. Y bueno, ahí empezó el camino y me empezó a gustar, me empecé a dedicar, empecé también a tener otros desafíos, ¿no?, con el instrumento. Uno tiene momentos buenos y tiene momentos también malos con el instrumento que a veces se creen, ¿no? Esos encontronazos de por qué a mí, bueno, no me salió, no lo puedo lograr, o lo podré lograr, y bueno, eso empezó a llevar, se empezó a construir, lo empecé a construir, ¿no?, porque creo que uno lo tiene que ir haciendo, y bueno, y yo estoy donde estoy, donde el instrumento es algo, como decía Lissi, ¿no?, o sea, es algo de uno, al principio es como que es algo externo, pero después es como que ya está incorporado en el cuerpo de uno. Y bueno, un poco ahí fue mi encuentro con la música y cómo empecé. Mi familia tampoco, nadie músico, o sea, no tenía una conexión. Y bueno, ahí fue que estamos acá. Con esto que decía también Elizabeth, y lo decías tú, Virginia, lo importante que en definitiva es sostener esos procesos que todos tienen impedimentos, o tienen logros, o tienen cuestionamientos, pero es como poder ser estable, decir, bueno, ir día a día y peleando contra esos impedimentos para tener logros. También pensaba lo importante que queda demostrado aquí con ustedes, que es acercar a las escuelas, a los niños, a estos programas, para poder generar en ellos futuras vocaciones, o si no es una vocación, es en el desarrollo humano de las personas, y lo enriquecedor que es el arte y la música en este caso, ¿no? Exactamente. Por lo menos en mi caso llegó en un momento que yo, por ejemplo, me mudaba de un barrio para otro, casi finalizando la escuela, o sea, el sistema que haya llegado como así, fue como muy vital, porque yo tampoco en el barrio tenía amigos, tampoco, ¿qué actividad podías hacer? Entonces es como que me ocupó el tiempo, pero también te genera una disciplina. Y bueno. Es una vocación, que es lo que nos acompañaba. Exactamente, entonces creo que en ese sentido, ese objetivo que tiene el sistema, está bueno, el sistema que está, ¿no? Hablando, creo que es muy lindo que pueda como darles esa chance, y hay niños que realmente se enganchan con la música y no tienen, no tienen la oportunidad o no saben que les gusta porque no lo conocen, es simplemente por ese hecho. Es difícil no engancharse con las artes. Es bueno. Bien, muchas gracias, Virginia. Margarita. Estás muteada, Margarita. Me había olvidado del mute. Nada, no. Bueno, mi historia es más similar a la de Lisis, pero de repente no con tanta densidad de músicos, ¿no? Mi padre era el solista de trompeta de la Orquesta Sinfónica del Sodre, pero él nació en Castillos, en Rocha, antes de los 11 años tocaban la banda de Castillos, luego falló su padre y a los 12 se vinieron para Montevideo. Y después, bueno, él entró a la orquesta del Sodre y bueno, esa es la herencia que yo tengo en la orquesta, la de mi padre. Y si bien yo empecé bastante de niña, con 12, 13, a tocar la flauta, tampoco era algo que en ese momento yo lo hacía, yo siempre fui como muy responsable, lo hacía así, tenía la constancia y todo, pero no era como que iba a terminar en la orquesta sí o sí, o sea, no era tampoco tan armado en mi cabeza, yo tocaba, me gustaba, tenía la disciplina, después cuando fui más grande de repente no salía a jugar y sigue estudiando, porque es así. Pero bueno, llegado el momento que pude concursar, me fue bien y entré, o sea, estaba preparada y no me arrepiento para nada, a pesar de como decía Lizzy, que hay momentos en que sí, se hace difícil, se hace difícil, bueno, ahora estamos en un momento difícil también, pero también tomo, ya que soy la última, tomo de todas mis compañeras, lo que decía Virginia de que se hace, forma parte de uno, ¿no? Forma parte de uno mismo el instrumento, entonces eso es una compañía, o sea, yo no dejo de tocar porque esté pasando esto ahora de que no hay actividad en la cultura, ¿verdad? O escasa. Yo no puedo dejar de tocar, o sea, es algo que a mí nadie me lo tiene que ordenar y en lo que puedo hago proyectos y sigo activa en todo lo que pueda. Entonces eso es, eso tiene un valor enorme porque no digo que nunca nos podamos sentir solos o eso, pero tenemos sí una herramienta que nos brinda algo que es, la verdad, es una bendición, es una bendición tocar un instrumento y bueno, estar en una orquesta sinfónica para mí también es una bendición y es difícil de repente de expresarlo, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que uno le pasa cuando estás tocando en una orquesta, ¿no? Pero es algo que realmente no me arrepiento y todas esas horas que de repente si está, no hice tal cosa, no hice tal otra y volví a tocar lo mismo porque nosotros tenemos mucha de reiterar y de repetir, la técnica, por ejemplo, es cuestión de repetirla. Bueno, todo eso, llegado el momento, da su fruto y tal, no me arrepiento para nada, soy feliz con lo que hago y no lo cambiaría, le agregaría cosas de repente, pero cambiarlo, no. Sí, y esto de la repetición siempre es la primera vez además, ¿no? Cuando uno ejecuta o cuando uno toca un instrumento o cuando uno actúa siempre es cómo reproducir eso de la primera vez. Sí, yo me refería a la repetición en la cuestión técnica, o sea, cuando hacemos ejercicio son reiterativos, pero no, pero es verdad, lo mismo lo tenemos que tocar en la misma hora la tenemos que tocar muchas veces, eso sí, y después la cuestión de estar en el escenario y tocarlo es un estrés enorme porque nosotros tenemos que tocar algo bien en el momento exacto o sea, y como general son obras que el público sabe, es el público que va, sabe, o sea, estamos muy expuestos, tenemos que rendir el máximo en un momento de alta exigencia, digamos, entonces es estresante, sí, el trabajo del músico sinfónico lleva mucho estrés en el escenario, sí. Sí, y mucha concentración además, me imagino, después vamos a conversar sobre eso, y voy a la próxima pregunta, como decían recién, Margarita y Elizabeth son segunda generación de músicos en sus familias, ¿cómo ha sido esta experiencia y qué anécdotas quisieran compartir con nosotros? Margarita. Bueno, anécdotas así de la infancia tengo unas cuantas, o sea, mi padre tenía, bueno, hablando de rutinas y de cuestiones, o sea, es como ahora, los sábados era el concierto, tenían la semana de preparación, pero los sábados era el momento de máxima exposición, entonces él tenía como sagrado dormir la siesta, cosa que un sábado para nosotros éramos cuatro hermanos, entonces era todo un tema porque a veces nos mandaban para afuera, porque jugábamos mucho en la vereda, que se podía, pero de ahí hay mil anécdotas o de escondernos o algo porque era sagrada la siesta y hoy lo entiendo, hoy lo entiendo de por qué él necesitaba ese momento de concentración y después de verlo todos los sábados porque se transmitía en el 5, en directo, ella siempre estaba ahí, ahora se está un poco retomando, tenemos grabaciones en streaming con TNU, pero eso era muy bueno aparte que llegaba a todo el país en directo, eso es algo que realmente a mí me quedó grabado de toda esa etapa de la infancia, siempre estaba, mi padre en el trabajo lo veíamos por la tele y este, pero bueno, sí, o sea, el desarrollo ese, semanal, ¿no? porque a mí siempre me preguntan ¿y, pero trabajan todos los días? Yo, sí, si no trabajamos todos los días no rinde, de irse preparando, no solamente en el ensayo, sino en nuestras casas porque también sería imposible tocar solamente con lo que se ensaya en el horario de ensayo, tiene realmente concentrada todo ese trabajo y toda esa energía en el momento de máxima exposición como dije en el concierto, o sea, es una cuestión aparte irrepetible porque pasa, pasó y ahí quedó, pueden quedar grabado, pueden, pero es un momento como de alta tensión diría yo. El presente, ¿no? El escenario. Sí, y bueno, eso se extraña, o sea, se extraña ahora, obviamente, ¿no? Compañeros, estar en actividad, el teatro, esa comunicación con el público que se da ahí, solamente en el escenario, en el teatro. Gracias, Margarita. Elizabeth. Bueno, como anecdótico en sí, el hecho, muchas cosas, ¿no? Pero el hecho ese que yo les comentaba de que en mi casa era un desfile de personas, entonces, este, por ejemplo, mi padre daba clases en el living y el living conectaba con el comedor, mi casa era bastante grande y todos estábamos reunidos con mi madre en la mesa haciendo los deberes, póngale, ¿no? Y entonces había que hacer silencio porque mi padre estaba dando clases y, bueno, eso, de las peleas entre hermanos, que me robaste los lápices, que dame esto, que todo en silencio porque mi padre estaba dando clases. Eso es como anécdota graciosa. Después, mis siestas, escuchando a un violín repetir y repetir y repetir un ejercicio aburrido, pónganle, que generaba en mí como un efecto sedante y me dormía la siesta. Siempre escuchando eso, ¿no? Realmente eso lo atesoro porque era hermoso. Las largas horas de clases en casa era algo mágico. Y después, bueno, como dice Margarita, el tema prepararse para un concierto, yo tanto con mi padre así como lo vivió ella, ¿no? Porque mi papá en realidad estuvo dos o tres años nada más en la Osodre, después en el 54 creo que entró al cuarteto, al conjunto de música de cámara y a partir de ahí, bueno, hasta que se jubiló, que fueron más de 40 años tocando en el cuarteto y recorriendo la República, él era, él nació en Hungría, él vino con 10 años de edad al Uruguay, pero era un amante del Uruguay, o sea, lo idolatraba y siempre nos contaba, él tenía donde daba clases un mapa de la República y le contaba a los alumnos que había estado en este pueblito y en el otro y que acá, ¿sabés lo que hay acá? Y acá toqué. Era así, un libro abierto con su país, ¿no? Y eso siempre lo admiré porque a veces uno no valora, ¿no? Lo que tiene o dice, ah, no, que voy a ir ahí o que voy a ir allá y resulta que hay lugares divinos y, bueno, parte de lo que dice Margarita, la transmisión de los conciertos del Canal 5 hacía eso, ¿no? Que llegáramos a toda la República a cada rinconcito cuando a veces es tan difícil llevar una orquesta completa. O sea, el conjunto de cámara hizo mucha difusión porque eran cinco, cuatro, pero una orquesta completa, bueno, Margarita sabe, ¿no? Las dificultades que acarrea llevarla y, bueno, y a veces se ha hecho con más asiduidad otras veces no con la que quisieran. y el Canal 5 lo que hacía es llegar a todos esos lugares. Y, bueno, nada, todo eso, ¿no?, del valor que tiene nuestro país culturalmente, el sodre para el país, que es de todos, que llegamos a todos lados y, bueno, eso, como anécdota, eso. Muchas gracias. Voy a la próxima pregunta. Virginia y Leticia, ustedes dieron sus primeros pasos dentro del sistema de orquestas infantiles y juveniles y hoy forman parte del staff de docentes y coordinación. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Virginia? Bueno, en mi caso la experiencia hoy en día para mí fue totalmente positiva. Yo creo que el que la música sea parte de mi vida creo que tengo que ponerle un saldo positivo. Mi marido es músico también. Yo qué sé, mi hija ya tiene, obviamente, como todo violinista, tiene su propio violín, le encanta la danza, le gusta, lo siente. Entonces, yo embarazada toqué el cello hasta los ocho meses más o menos que pude. Entonces, creo que toda la experiencia que pasé es totalmente positivo. El sistema de orquesta particularmente y bueno, para mí fue un antes y un después en mi vida, descubrir el instrumento, descubrir un lugar que, bueno, que me motivaran para poder decir, vos podés, vos lo podés lograr, lo podés hacer, un lugar de contención, también de desarrollo, porque, bueno, en su momento, ahora estoy como coordinadora, pero que también es un puesto que uno también tiene sus desafíos y tiene que estar a la altura, ¿no? O la orquesta tiene, por lo menos la orquesta juvenil tiene cien integrantes y son cien jóvenes que hay que atender y todas las necesidades que tiene, así que para mí el sentido de pertenencia que tengo con el sistema es muy grande, es parte de mí, desde los doce que estoy. Entonces es como casi la mitad de mi vida. Entonces es eso, soy parte, me siento parte de mí y viceversa, ¿no? Tal cual. Gracias, Virginia. ¿Leticia? ¿Estás muteada, Leticia? No importa, porque nos falta todo el tiempo. Bueno, igual que Virginia, rescato la importancia que tiene para mí el sistema de orquestas en Uruguay. Hace un rato vos mencionabas que curioso, ¿no? Eso de nosotros, ninguna de las dos teníamos un acceso a nuestras familias, no hubieran podido comprar instrumentos, me consta que la familia de Virginia no y la mía tampoco, en ese momento era una cosa que ni siquiera se podía soñar y vino el sistema a nosotras y nos dieron todas las herramientas para poder estudiar música, ¿no? Y nos mostraron el camino y empezamos a generar el amor, la disciplina ahí adentro. Vos hace un rato decías como imposible escapar, pero mirá que sí, pero mirá que hay que meter tantas horas de trabajo que creesme que en realidad no hay que sentirlo. Lo que quise decir fue el atractivo que tiene el universo artístico, después de desarrollar la aclaración dentro del universo artístico es un trabajo enorme, enorme, la verdad que sí, porque trabajamos muchísimo, muchísimo y todos los días y minuto a minuto, pero creo que tiene esa pasión que nos atrapa o ese querer es lo que hace abrazar una vocación es un trabajo enorme también. Sí, claro, cualquiera, sí. Y un poco escuchando a mis compañeras, sobre todo a Lisi y a Margarita, ellas hablaban mucho del rol de la familia en el camino, que bueno, que nuestras familias, yo estoy hablando un poco de Virginia y mío porque tenemos una historia bastante parecida, ¿no? Obviamente fue fundamental el acompañar, pero te puedo decir que también el sistema de orquestas se termina transformando como en tu familia, en tu apoyo, por ese lado que, de bueno, como entender todo el proceso que estás pasando, tanto de amor, euforia, estoy tocando un concierto y bueno, hoy tenemos concierto, toda la preparación, ese día me tengo que alimentar bien, tengo que tener ciertas cuestiones y también en las frustraciones, ¿no? Como decía Javier hace un rato, pa, no puedo, no puedo, voy a sacar, hay la historia de una compañera que actualmente toca la orquesta que un día agarra un violín y lo dio contra la pared, ¿no? Que, que está, o sea, como que te viene también y el hecho de tener ahí en ese grupo humano como un montón de gente de tu edad que entiende el proceso que estás pasando y que, que bueno, que, y terminás viviendo tantas horas, tantas horas con esa gente realmente para preparar un concierto que incluso hay veces que los ves más que a tu propia familia. Entonces, para mí, una vez que entré al Sodre y yo tuve la suerte y te puedo decir el orgullo de decir que entré al Sodre con 17 años y empecé a tener conciertos como eventual y poco a poco como ir armando en mi espacio y ahí tuve que dejar de ir a la orquesta juvenil, para mí el hecho de participar en la orquesta es un poco como el retribuir también, como todo eso que la orquesta me dio. Bien, bien. Y pensaba, ahora que te escuchaba hablar, hay frases que son como muy clásicas en los artistas que generar una carrera en el arte no es un camino de rosas, es un camino de rosas y espinas, quiero decir, por esto que hablabas de la frustración o de enfrentarnos a dificultades y de sostener la profesión, parecería que es como una segunda carrera o una tercera carrera, poder sostener, después sostener la profesión, después sostener el concierto porque hay que sostener ese nivel de exposición. La cual decía Margarita, nosotros no nos podemos equivocar porque eso sucede en ese momento es justo ahí y si la arraste, pimba, ya pasó, las notas siguieron sonando y si vos no metiste la tuya, no la metiste. También somos seres humanos que podemos... Sí, pero que somos seres humanos, somos seres humanos, claro, pero viste como que en el músico muchas veces como que se olvida un poco, ¿no? Que atrás del instrumento hay un humano, o sea, suena terrible, pero como que muchas veces es como que quedás como invisibilizado atrás del... yo creo que cuando estoy arriba del escenario no soy Leticia, yo soy la violista de Rulo que está ahí, entonces, la violista de Rulo que... pero soy la violista, o sea, realmente como... y a veces es una gran responsabilidad, no tanto con el... Tanto con el público como compañeros y con uno mismo, ¿no? Con todos. Y pasan las disciplinas escénicas en todas en general. Sí, claro. Estamos al servicio de ese presente. Como incide un montón la música cuando está dentro de nuestra casa, ¿no? Todos venimos hablando de que nuestros hijos tienen alguna... tienen algo de música, algo de arte adentro, por algún lado les sale. Por ejemplo, yo tengo un hijo de seis años, Sebastián, que hace poquito me hablaba, me contaba que él cuando está sintiendo silencio, que él siente que tiene que cantar, siente que tiene que tocar algo y tal cual lo escuchás. Él está en su cuarto jugando, pintando, lo que sea y canta todo el tiempo. Y él me decía, mamá, es algo que yo siento, yo siento que tengo que hacer algo que tiene que haber sonido, que tiene que haber música. No transmitirlo, ¿no? Yo pienso que uno no trabaja en la casa sino que lleva la pasión a todo en su casa y los hijos, bueno, por supuesto que... o los padres también. Más allá de que sea después músico o no, es como algo que lo tienen incorporado, como mamado, ¿no? con esto de tener la música desde siempre, desde dentro del vientre. Yo tocaba embarazada y en los conciertos de Sodre pateaba como loco. Lástima que no pateaba a tiempo, ojalá, pero... a otro tiempo. Elisa, tu papá que era más que un docente, un maestro, ¿no? Un referente de tantas generaciones. Y sí, porque, como yo decía anteriormente, el amor que las personas ponen por lo que hacen da sus frutos, trasciende, porque eso llega a la gente. Es como cuando uno en un concierto o en una representación o en un baile da lo mejor de sí, eso llega a la gente y no se olvida. Y él amaba dar clases, amaba el violín y amaba dar clases y entregar ese conocimiento a los demás. Entonces, eso trascendió varias generaciones. De hecho, no hay quien en algún momento no haya pasado o por el conservatorio donde estaba mi papá o por la calle Armonía donde vivíamos. Que además la calle llevaba ese nombre, Armonía 31. ¡Genial! Ahora se lo cambiaron por el nombre de un médico, así que ya no vivimos en Armonía. Pero añares, ¿no? De gente que ha pasado y bueno, aunque sea un ratito, pero siempre alguien, me acuerdo de épocas de concurso en el Sodre que gente que ya era profesional y a veces venía ¡Ay, Silayi! Por favor, escúcheme porque estoy nervioso y porque necesito un consejo. Y él siempre estaba abierto a eso. Entonces, claro, es imposible que la gente no lo recuerde con cariño, ¿no? Porque eso es algo que se cosecha. Esencial en la vida de los artistas ir en busca del maestro, ¿no? Como referente. El referente, el referente aunque sea un referente también espiritual. Porque él... Como es que acompaña toda la vida. Exacto, él generaba una amistad muy profunda con sus alumnos. Entonces, bueno, eso se mantuvo. Y bueno... Puedo decir algo del papá de Lissi porque no solamente con la cuerda, ¿no? Con los instrumentos de cuerda porque mi primera experiencia en una orquesta fue justamente con el padre de Lissi dirigiendo porque él tenía una orquesta estudiantil, o sea, era una orquesta de cámara. Enseñábamos en el Hogar Húngaro en la calle Garibaldi y esa fue mi primer orquesta. Tengo compañeros de esa orquesta que están ahora en la Orquesta del Sodre y recuerdo eso de él también, o sea, la calidez, la bienvenida siempre, el que llegaba era siempre bienvenido. Eso es muy importante cuando uno está muy... mucha expectativa, ¿no? Cuando es chico, o sea, yo no me acuerdo qué edad tenía pero en menos de 15. Y este... Es muy importante eso, cómo se lo recibe, todas esas cosas como decís, Lissi, eso queda. O sea, porque el trato, ¿no? Muchas veces es descuidado, parece que no importa y es tan importante como alguien te recibe cuando entras a un comercio, ¿verdad? Que parece que la gente no todo el mundo percibe eso. Y bueno, y más allá de eso también, la experiencia de tocarla, la parte musical, eso, ni que hablar, tocamos en distintos lugares, o sea, salíamos de Logarunga, hacíamos conciertos en liceos, en diferentes salas. La verdad que lo recuerdo, sí, con mucho cariño toda esa etapa. Qué bueno. Y sí, él le dedicaba a esa parte también mucho porque me acuerdo de verlo horas escribiendo partituras porque no existía la fotocopiadora y él tenía muy buena caligrafía y escribía cada una de las partes de los instrumentos y hacía más sencillito para que otro también pudiera ingresar. Todo eso le preocupaba mucho y fomentar la unión de todos, ¿verdad? Los que están estudiando. Bien. Incluso ahora se escucha su nombre cada tanto alguien lo menciona. ¿Quién no pasó por él? Yo, pero porque no llegué a tiempo. Pero unos años más seguro pasaba por él. Como siempre está, surgen las anécdotas y como eso se ve reflejado, ¿no? Como el amor, como se le inculcó tanto a su familia, a sus hijos, que son conocidos por todos y su cualidez, ¿no? Como a sus alumnos que eso impresionante. Pero es conmovedor también como ellos generan en los otros, quedan impresos en los otros artistas y se van pasando de generación en generación, ¿no? Que son como eslabones. Que es genial lo que es la maestría en un ser humano. Eso es maestría. Bien, voy con la próxima con la próxima pregunta. ¿Cómo se preparan para una función? ¿Y cómo sensibilizan su cuerpo para tocar un instrumento? ¿Hay un trabajo corporal? Voy con Elizabeth. Bueno, el trabajo corporal. En mi caso y a mi edad ya el trabajo corporal es para descontracturar todo, o sea, estar relajado lo más posible porque si bien la técnica que se me enseñó a mí y que la que mi padre transmitía es de tocar el instrumento lo más relajado posible para no justamente generar lesiones y creo que es una muy buena técnica la que él nos transmitió y muy importante eso, uno con el devenir del trabajo y de los ensayos y las posturas obviamente a veces se te olvida o perjudica ciertas partes de tu cuerpo que no te das cuenta son posturas viciosas de repente entonces, bueno, a esta altura de mi vida realmente lo que yo trato es de estirar mi vida útil física lo más posible yendo a hidrogimnasia tratando de hacer yoga estiramientos todo que regule la cuestión corporal y postural y a su vez fortalecer los músculos de la espalda porque necesitamos sostener un instrumento a veces seis horas por día ¿no? este bueno por otro lado al momento de ir a un concierto en sí como ya bien lo relató Margarita lo que el padre hacía es lo que yo hago y lo que creo que se debe hacer descansar porque uno tiene todo un trabajo previo que ya es muy fuerte muy desgastante cuando ya uno llega al momento de la función ya no hay mucho para hacer ya se hizo lo que hay que hacer es juntar la energía las ganas la cara sonriente descansar e ir a entregar todo y que salga lo que lo que lograste hacer si no si algo que quedó por el camino ya no tiene solución así que eso lo que hacía el papá de ella estaba espléndido descansar concentrarse no irse de parranda ni claro concentración física mental descanso y al concierto ya después te vas de boliche hacer lo que querés pero hasta el concierto después una rica cena exactamente esa es la exacto para el cual bueno como decía Lissi yo creo que uno a veces cuando es más chico como que no dimensiona o cuando vas avanzando a nivel en tu nivel empezás a sentir como el cuerpo además de tus manos ¿no? tiene que estar preparado o sea en el caso mío que es un violonchelo uno tiene que estar preparado para el instrumento o un contrabajo o el violín mismo o la viola o instrumentos de viento que la capacidad que uno tiene que tener y creo que eso es importante apoyarlo con algunas actividades físicas que uno pueda hacer como mencionaba bien Lissi yo creo que es importante bien calentar antes de tocar uno a veces yo cuando era más chica no la hacía tanto o no la respetaba tanto porque pensaba que no bueno me agarraba la ansiedad de tener que bueno tengo una hora voy a estudiar y claro muchas veces uno se mete a estudiar cosas que quizás tienen mucha repetición y claro vas un poco de un frío a un calor intenso ¿no? de un cero a un cien de una y eso después viste te es contraproducente y bueno y después a nivel eso es lo que es el instrumento individual y después para los conciertos yo creo que el concierto es como una actividad bastante sagrada entonces es importante uno uno se tiene que preparar concentrar hay hay repertorios sinfónicos que demandan o de un solo que puede ser que lo hagas vos o lo haga otro compañero y uno tiene que estar ahí al al pie de cañón para apoyarlo y por lo que pase o a veces son son solos o pasajes comprometidos de la fila entonces también es un es un trabajo que se hizo grupal durante toda una semana o unos determinados días que uno tiene que estar ahí concentrado por uno y por el grupo y por la orquesta entonces es como que en ese sentido sí yo creo que es importante uno tomarse el tiempo si a uno le sirve como hacía el papá de Margarita que es genial poder descansar o tomarse un café o no encontrar hábitos que a uno lo hagan como relajarse y entrar en ese foco de llego a fino bueno estoy concentrado de acá hasta que termine esto que es maravilloso no no como para darle al 100 sino es como que uno está como desconectado esos rituales por lo menos antes en la orquesta juvenil cuando antes y ahora no digo antes porque es como que antes de la pandemia después de la pandemia lo hacemos con los chicos desde que haya una estancia como de bueno estamos ante un concierto es una estancia importante tenemos que no sé lograr que nuestras energías estén ahí para eso que tanto trabajo nos llevan individual y grupal totalmente gracias Virginia Margarita sí coincido con lo que vienen diciendo pienso que en cuanto a qué disciplina cada uno le debe resonar mejor alguna yo lo que yo estuve un tiempo estudiando en Alemania y allá es muy popular entre los músicos es la técnica Alexander o sea es como que el 90 y pico de los músicos o artistas lo hacen entonces yo tengo un poco esa costumbre coincido con Lizy que a lo que vamos es a la relajación porque tensión sobra siempre entonces de qué forma la técnica Alexander ayuda porque tiene muchas posiciones de descanso y de bueno de conciencia en la postura por lo general la postura para tocar un instrumento es contrahecha o sea no es natural sobre todo los que tenemos como violinos o los flautistas que vamos como para un costado o sea tenemos que un brazo y un hombro se estiran mucho o sea no es una posición natural de relajación para compensar eso para mí la técnica Alexander está muy buena una vez que ya conoces puedes hacerlo en tu casa o sea ejercicios básicos más bien de eso de acomodar columnas cervicales etcétera eso para mí está muy bueno y eso a diario después del momento del concierto sí ah bueno me gustó lo que dijo Virginia que es como algo sagrado cuidarlo como todo lo sagrado dedicarle y además que es en conjunto eso es así por algo nos llamamos cuerpo somos el cuerpo orbital si somos un cuerpo y es así porque esa energía después corre o sea cuando sabes que tiene tu compañero tiene un solo importante y bueno le salió bien eso se va va repercutiendo como algo es así o sea es una energía que está bueno cuidarla y que de forma individual después se transmite a lo colectivo absolutamente gracias Leticia escucha el que hacer antes de un concierto a mí últimamente en los últimos tiempos me ha cambiado un poco yo este año voy a cumplir 30 años y la cuestión física corporal empieza a cambiar como poco a poco ¿no? como yo vengo del sistema de orquestas infantiles y juveniles tengo conciertos desde muy chiquitas mi primer concierto fue con 10 años y en ese momento en el sistema como que había toda una dinámica como de de tocar mucho o incluso después en en mi adolescencia que teníamos un montón de conciertos entonces si se daba esto de bueno el concierto del mes pero también entre un concierto y un concierto teníamos un montón de actividades y que en el cual eh ¿cómo decirlo? como que llegábamos y tocábamos y como estábamos con nuestros amigos llegábamos y tocábamos con nuestros amigos íbamos y tocábamos y dentro de lo especial como que no no yo creo y me parece que mis compañeros también como que no le damos tanto el tiempo ¿no? y estos últimos años yo me fui dando cuenta de eso como de la importancia de bueno nosotros ahora con el Sodre tenemos un concierto semanal llega el sábado y ¿qué se puede hacer? ¿no? yo con mi maternidad no me puedo muchas veces no me puedo dar la cuestión de dormir las siestas que dormía después de Margarita porque los tiempos cambian y no puedo dormir las siestas ojalá pudiera pero una cosa que sí estoy haciendo es por ejemplo muchas veces en el Sodre hay un equipo que nos maquilla antes de los conciertos y como que yo intento ir a esa instancia como para tomarme ese tiempo como de bueno bajar un poco llegar al auditorio mimarme un poco a mí ¿no? el sentirte bella te cambia todo ¿no? la energía ¿no? y sí tocar cosas lentas porque cuando nosotros estamos en escenario cuando estamos tocando ejecutando el corazón se nos suele ir a mil y tenemos una una energía como súper arriba entonces como intentar bajarlo lo más posible antes de entrar por ejemplo bueno yo comparto la fila de violas toco con Lizzy y yo siempre la veo a Lizzy muy tranquila en el costado del escenario antes de entrar ella está como sí muy tranquila y muchas veces intento acercarme a Lizzy esto es verdad intento acercarme a Lizzy porque ella está con una paz una belleza entonces voy y hablo y charlamos y estamos como como en esa ahí como como bajando porque después vamos a entrar al escenario y vamos a tocar juntas vamos a compartir algo que es súper sagrado entonces como en esa y estoy buscando sinceramente siento que tengo muchas ganas de empezar a hacer tínica Alexander Margarita así que te voy a pedir piques no sabía que vos siento que y escuchándolas también en las disciplinas todas yo como actriz y sé que comparto con actores y actrices nos pasan cosas muy parecidas todas nuestras artes son primas en el escenario o hermanas también y sentimos casi lo mismo porque eso que contabas Leticia de acercarte porque uno trata de mejorar su propia energía o de hacer una artesanía para poder brindarle a ese público lo que uno va construyendo y como yo siempre digo es tan importante el afuera el ensayo el ejercicio cómo se prepara para el ingreso a poder como expandir su propio arte y eso creo que va cambiando en las etapas de la vida y sobre todo fundamentalmente cuando uno va tomando conciencia y vas como en nuestro caso como actores puliendo entrenando nuestra herramienta que con nosotros hacemos arte con nosotros entonces cada uno va como pero como que se dan las etapas son similares nuestras etapas en lo que es escénico y es hermoso de compartir y este tipo de charlas como que nos hace sentir que estamos en lo mismo desde diferentes lugares bien voy con la última pregunta en este año de celebración de aniversario de la creación de las orquestas ¿qué mensaje o reflexión les gustaría compartir con el público? Leticia Bueno es obviamente un año difícil para los artistas y las artistas y no es menor la situación de la orquesta nacional y la orquesta juvenil por más de que tenemos la suerte de contar con una infraestructura que es el teatro la auditoria maravillosa en el que adivino que estás probablemente en sexto piso una belleza impresionante y bueno tenemos la suerte que en este momento bueno contamos con esa infraestructura ¿no? y lo que yo pienso es que bueno el aprovechar el apoyar todo lo que está pasando ¿no? por suerte la orquesta juvenil tanto la orquesta juvenil con unos conciertos que se están grabando como de solistas y la orquesta nacional con conciertos sinfónicos que se están grabando y se están pasando en vivo ¿no? como el acompañar el hacer casa de esos espacios la importancia para sostener ¿no? es importante de los dos lados y y también el el no el no olvidar de que cuando se abra el teatro como el tenerla el la como el volver el volver ese espacio increíble ¿no? porque hay un montón de cosas que bueno que se están solucionando y están llegando ahora a de una forma que probablemente se quede ¿no? ojalá que sigan filmando conciertos y que lleguen a todo el país ojalá pero bueno ojalá también que que se vuelva y que estemos acompañados y acompañadas por el público que hasta ahora estuvo Leticia creo que también en esta etapa se fueron descubriendo algunas cosas que estaban ahí herramientas que de llegada que sí que tienen que quedarse para para que sigan en todos los lugares del país y las personas que no pueden tener acceso a la presencialidad que les llegue vuestro arte bien Margarita bueno yo si me voy a dirigir al público la verdad los extrañamos los extrañamos muchísimo yo extraño muchísimo estar en contacto directo hay palabras que no quiero escuchar nunca más como protocolo estoy cansada como todos y la verdad que sí o sea de toda etapa mala o difícil se pueden sacar cosas buenas seguramente se puedan implementar y sobre todo para llegar a lugares más recónditos donde a veces la orquesta quizás nunca fue hasta ahora pero yo extraño la música en vivo este extraño muchísimo estar ahí tocando el aplauso no se olviden que nosotros como emisores como escuchantes acústicos tenemos que tocar de una forma muy distinta a que si vas a tocar para un micrófono no tiene nada que ver la proyección del sonido lo mismo de los cantantes todo lo nuestro no tiene nada que ver tocar para un micrófono de tocar para un escenario con la proyección del sonido o sea estamos hechos de otro no sé educados realmente los instrumentistas acústicos a llenar un teatro enorme sin amplificación es muy distinto para la voz también entonces este yo extraño eso reconozco sí lo bueno de la tecnología y estamos de alguna forma salvados pero no tiene comparación y quizás también lo que se podría proyectar es este ir más que el el sobre al ser orquesta nacional tanto juvenil como orquesta nacional ir más a tocar a otros lugares otros destinos este porque es necesario y bueno obviamente yo tengo ganas de tocar todos los días un concierto ahora cuando esto este cambie este yo la verdad que sí extraño y y espero que vuelva eso a llenarse el teatro yo no quiero un un asillo vacía de por medio quiero que se llene el teatro nuevamente que hagamos conciertos y que toquemos sinfonías enormes que hagamos Brückner todo lo que nos gusta y todo lo que quedó pendiente porque agradezco esta iniciativa este Zoom para celebrar esto tan importante pero son los 90 años de la orquesta sinfonía del sobre es una suerte importante ¿verdad? y este teníamos un programa hermoso para hacer tercera sintonía de Todden de Heroica este bueno seguramente lo hagamos en su momento pero a mí me claro obviamente me es imposible no tener un dejo de tristeza de o de añorar y decir quiero que esto se termine pronto ¿verdad? somos músicos y somos del escenario como María también lo sos o sea es como que podemos hacer todo lo otro y está bien y bueno es el lugar que le ha tocado a la cultura a través de eso del streaming y eso porque somos de los lugares que estamos sin tener presentaciones en vivo digo eso porque hay otras cosas que sí siguieron funcionando ¿no? o abiertas pero bueno teatros museos están en una prueba difícil ¿no? ya desde el año pasado así que mi deseo es reencontrarme con el con el público pronto y de manera quizás soy un poco apurada iba a ser una silla una butaca de por medio primero pero bueno mi deseo es volver a a tocar con a sala llena esa es la verdad bien gracias Margarita el deseo de todos sí Virginia sí es como que da mucha nostalgia ¿no? porque es como que si habláramos de algo que sucedió o que sucedía hace un tiempo y bueno creo que que bueno desde la orquesta juvenil siempre hemos como intentado poder optimizar dentro de este panorama que lógicamente nosotros además de extrañar creo que los músicos tenemos una necesidad de tocar y esa energía que se da de cuando la sala está ahí llena mientras uno está haciendo un solo mientras uno está tocando o cuando esos ambientes que se generan con la música son como únicos ¿no? uno como se me ponen los pelos de punta pero es como que uno eso es lo que uno quiere volver a tener y creo que lo vamos a volver a tener simplemente es bueno quizás tengamos que tener un poquito más de paciencia así como nosotros estamos como generando cosas para también hacerle llegar al público de que estamos acá y que estamos también manteniendo la motivación de los muchachos porque no es nada fácil ellos no tienen si no tienen el propósito del concierto imagínate la motivación ahí juega muchísimo entonces obviamente no es lo mismo tocar frente a un micrófono o a una cámara que es como que te sentís viste puede ser un poquito extraño pero bueno así como nosotros estamos en eso es importante que también la gente como que el público sepa de que bueno que estamos acá hay que queremos brindar queremos brindar esa música y seguir compartiendo entonces cuando también esto se vuelva se retorne y se abra que bueno que no tengan miedo que es muy difícil yo sé que sí pero bueno como que estamos acá que queremos compartirlo con ellos que en definitiva es un poco el propósito el compartir esto que tanto trabajamos que tanto trabajo lleva compartirlo con ellos y bueno como aguantar como bueno tengámonos unos a los otros que también es como que nosotros sin ellos ellos sin nosotros es como una ¿no? una relación ahí no se podría entonces bueno quizás ahora las herramientas tecnológicas nos ayudan nos hacen llegar de una manera diferente pero bueno ya volveremos a eso que tanto queremos y tanto necesitamos todos ¿no? tal cual gracias Elizabeth cierro contigo bueno me han dejado un poco sin palabras porque todo lo que pensaba decir no me dejaron nada no pero bueno redondeando desear obviamente estamos todos deseando estar reencontrarnos con nuestro público porque es como dice Margarita una orquesta está para dar un concierto en vivo y sentir esa devolución del público permanente porque es como un reto de alimentación digamos ¿no? pero bueno también gracias a Dios tenemos las plataformas y la de los streaming y las televisaciones que nos han ayudado en este momento y augurar que vamos a salir de esto pronto y desearlo y lo que uno desea con fuerza se va a lograr así que bueno esperar es y ese momento en el que todos los corazones laten juntos ¿no? y también está conmovido frente al hecho artístico y sobre todo no nos olvidemos que de la admiración que tiene el público por los artistas y el agradecimiento también y viceversa así que bueno fue un placer conversar con muchas gracias igualmente que nos encontremos pronto y va a ser así en el escenario y como público también muchísimas gracias muchas gracias gracias a todas muchas gracias chao chau